Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video, pues hoy vamos aquí en Multiplaza a ver que alborzamos gente, miren porque hemos andado buscando todos los lugares han estado llenos porque hoy andamos aquí en San Salvador, vamos a ir a ver que hayamos ahí en Multiplaza de comer con los bichos y pues les voy a enseñar la ensarta de casco que hemos hecho miren gente, cuantos cascos, ve, de una sola ensarta hemos hecho porque peligra la patria que nos dejen sin casco, verdad, así que miren, estamos en Multiplaza, ahorita nos vamos a ir por aquí, vamos a ir a ver que hacen, de bueno por aquí Juan tiene miedo, dice vamos a ir a ver que hacemos en las escaleras miren estamos en las escaleras Juan tiene miedo Juan tiene miedo a Juan le da miedo subir en las escaleras mira Juan vamos a ver pega el paso ay no, que pega el paso y pone vaya, pega el paso, sin miedo vaya ay no, esta gente tenía miedo hay mucho pesan ahí hay mucho pesan ahí, ganando sobre la escalera a la pizza vamos a la pizza vamos a ir vamos a la pizza aquí nos vamos a ir nosotros aquí nos vamos a ir gente es que aquí es más bonito, miren Juan, allá va ya no quiso subirse Juan, miren gente, porque le dio miedo la escalera a ver si aprendiste a ver si aprendiste aprendí hombre que chivo, mira el cielo ay no quiso ay no quiso wow Ricky, el Juan nunca te haya subido una degrada el Juan como, si me dio risa y la salva a la otra salva y te da miedo no conoce el miedo y de las almas a ver que era lo que tenía entonces juegos chokichidi Ricky, chokichidi 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 miren gente, cuántos juegos aquí en el área de juegos de chikirin chokichidi así dice dice chokichidi 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 miren gente multiplaza mi primera vez que he venido yo a multiplaza en mi historia el que? chokichidi chokichidi oh, la frase la frase salvadoreña vaya gente, vamos a ir a mostrarla ya más adelante donde llegamos donde vamos a ir a comer miren, ya vamos a comer miren, ahí está Juancito ven que le tenía miedo a la escalera jajaja ahí está Ricky la chamba falta el aire y Jimmy oh, yo voy a comer esto que es mi comida favorita sodita me daño, pero voy a tomarme un poquitito y sin nada sin nada más que decir sigan viendo, vamos a ver como come Juan, come Juan, atascate mi chulo, que vos dijiste que andabas una gran hambre con la boca con la boca es que come, es mi modo que come miren vamos a comer un poquito ahorita a ver miren gente yo les voy a decir la verdad es mi primera vez que yo vengo a esta a esta cosa, y vos Juan ya habias venido y vos Salma segunda vez, ya te hayas traido Ricky ajá y vagabundo miren tambien hay juego para niños pero vos Ricky y has venido vos solo con la Salma ajá, con el wey has venido aquí vos solo con la Salma conocer bien Yo no conozco Yo me pierdo Ahorita por donde nos venimos No me he memorizado nada Solo allá por donde me como la fricción Nada más Voy a comer gente ahorita Así que sigan viendo Yo no sé por qué agua no le gusta No le gusta No me gusta Pero se ve bueno Este es arroz campanero Este es arroz campanero No hay roganina Dame uno vos Ya no hay Este es arroz Pero no sé dónde hay soja Soja de arroz El color Bueno gente vamos a comer aquí Y después vamos a ver que le mandemos para allá Porque nos falta más el recorrido Que me voy a decir broguera Bye Vaya pues gente Ah Platudo tu paisa No hombre gente Ya no vamos a ir despidiendo Pues ahorita Nos vamos ya para la casita Gracias a Dios Ya vamos bien Llenos Gracias a Dios Y pues Nos vemos hasta la próxima Maravilloso 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 Maravilloso